Los comerciantes de los centros de abastos de Tarapoto están sumamente indignados con la Municipalidad Provincial de San Martín porque aprobaron incrementarles el alquiler de los espacios que ocupan en los mercados hasta en más del 300%, situación que está generando la reacción de los conductores de puestos. Sí, así es, buenos días. La verdad es que nosotros estamos bien decepcionados, porque en realidad no pensábamos que esto iba a ser de un momento a otro, como dicen, sin habernos convocado a una reunión, sin haber socializado, sin siquiera habernos escuchado, ya que la población y todos saben de que nosotros, al ser ambulantes en la calle y ser trasladados hacia acá, cada comerciante ha hecho su propia inversión. Y por si ustedes se dan una vuelta, hay muchos comerciantes que optan por no abrir sus puestos o por cerrarlos temprano e irse a vender a la calle, puesto que a veces en la calle no pagan ni un sol y a veces con eso cubren para las diferentes cosas, porque la venta es aquí en este mercado, la recesión económica es a nivel nacional y por lo tanto las ventas se han visto bien perjudicadas durante todo este tiempo. ¿Qué dicen los comerciantes? La realidad es la asamblea que hemos tenido, tanto aquí en el mercado número 3 como en el mercado número 2, no están de acuerdo ya que la municipalidad en los mercados no invierte absolutamente en nada. Es prácticamente es a veces ir a mendigar por algunas cositas, no siquiera para decir que trabajamos de la mano con la municipalidad. Y tan igual como aquí estamos así decepcionados y nos sentimos así, igualmente están en el mercado número 2. En opinión de la dirigente Mary Kispe, las autoridades de la Municipalidad Provincial de San Martín no invierte en los mercados de Tarapoto, es por ello que consideran que no están de acuerdo con el incremento de la merced conductiva, ya que por años no se preocupan en mejorar los centros de abasto. Puesto que los puestos que han hecho, esos seis puestos que ustedes habrán ido a ver, se ven unos puestos muy hermosos, pero ha sido construido con el propio dinero de los comerciantes, o sea, eso quiere demostrarse que nosotros los comerciantes unidos podemos lograr muchas cosas, porque en realidad la municipalidad ya ha dado muestra de que no tiene para invertir en lo que es mercados. Pero sí recibe. Pero sí recibe la merced conductiva. Y más aún, o sea, no cabe en la cabeza de nosotros, creo que planeamiento y presupuesto, que es lo que hacen los funcionarios, pues deberían de bajar al terreno donde realmente se dan las cosas para verificar cómo está realmente el trabajo, cómo están, es que no es el asunto de Ramplan y decir ya, van a pagar tanto porque van a haber mejoras, porque va a haber una mejor infraestructura, si ya estamos aquí 14 años y cada uno acomoda, si llueve, cada uno lo ve. Y sin ir más lejos, seis puestos han sido perjudicados en el mercado número dos a través de ese incendio. ¿La municipalidad ha hecho algo? O pregúntenle a los comerciantes si siquiera les ha llevado un kilo de clavos. Nada, señores. Eso lo han hecho con parrilladas y con actividades y han podido lograr los comerciantes del mercado número dos. En el mercado tres, los que antes pagaban 28 soles, ahora les están incrementando a 100 soles. Y en el centro de abasto del barrio comercio, algunos vendedores pagarán más de 150 soles. Yo me pregunto, ¿por qué hay tanta irregularidad? Miren, por decir yo aquí pago 40 soles con 50, ¿no? Ahora supuestamente voy a pagar 100 soles. ¿Por qué? En otros lugares van a pagar 150, hay puestos que tienen, nosotros nuestros puestos son de dos por dos, ¿no? Más sin embargo hay ambientes donde son mucho más grandes y pagan tan igual que nosotros. ¿No es del 100% de que están incrementando? Exactamente. Hemos sacado la cuenta el 287.50%, casi el 300% podríamos decir. En el mercado número dos es el 500% de que estamos hablando, señores. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros, tan igual con los comerciantes del mercado número dos, ya hemos recibido la inquietud de cada uno de ellos, tanto en una asamblea que se llevó a cabo aquí, así como en el mercado número dos, donde yo también he ido y el presidente del mercado dos también ha venido. Es que nosotros hemos sido invitados para el día miércoles con el regidor Joao, ¿no? Y la Comisión de Desarrollo Local para ir a esa sesión de consejo. Yo creo que debería de haber habido una socialización, porque estamos en un país democrático, no en un país donde todo es dictadura, y mucho menos en San Martín. Ahora esperan poder asistir este miércoles a la sesión de comuna para dar su opinión al respecto. Caso contrario, no descartan medidas de fuerza.